El tiro con arco Tlaxcalteca ya tiene en puerta su primera competencia selectiva rumbo Olimpiada Nacional 2017. Será en Hidalgo donde se efectúa la competencia donde se tendrá un parámetro de las marcas solicitadas por la propia Federación Mexicana para acceder al último filtro. Esaú Cerero Cuautle, entrenador, abunda al respecto. Pues ahorita nuestra primera competencia es el 28 de enero en el estado de Hidalgo. Es un clasificatorio y un control de marcas para Olimpiada Nacional y de ahí es saltar al Campeonato Nacional de Exteriores que es nuestro clasificatorio principal para asistir a, ahora sí que en este año asistir a la Olimpiada 2017. ¿Cuántos serán los arqueros tlaxcaltecas que acudan a esta competencia? Cerero Cuautle nos informa. En el primer clasificatorio vamos a ir cuatro chicos, entre ellos un infantil y los tres son juveniles y esperemos que para el Nacional de Exteriores se integre otro chico que ahorita hay un problema en cuestión al material, en cuestiones técnicas, pero pues se están arreglando esas cuestiones y pues bueno, esperemos su participación para el Campeonato Nacional de Exteriores. Y en este evento se esperará que José María Fernández, quien ha cambiado de modalidad al pasar de poleas a de curvo y es el más experimentado, el plan es que para que se meta en los primeros lugares y así pueda acceder al Centro Nacional de Talentos Deportivos, ¿cómo es su meta? Sí, ese es el objetivo principal y aparte de que uno de mis chicos, José María Fernández, pues se está entrenando ahorita diario al 100% y pues esta es una de las probabilidades que pues el objetivo principal es que llegue a una de la, ocupe uno de los primeros lugares para que se estacione en el Senar. Sí, ya tiene experiencia, ya fue medallista de Olimpiada Nacional en la modalidad de arco compuesto y pues bueno, ahorita se metió de lleno al arco recurvo para que haga un proceso, como te comento, para que entre a las filas del Senar y pues su sueño y su objetivo principal de José María pues es entrar a un proceso de Juegos Olímpicos. A la par, el fomento no se detendrá y buscarán en el sector educativo que los jóvenes lo conozcan y se interesen en su práctica, expone Cerero Cuautle. Sí, de hecho en eso estamos trabajando, ahorita estamos dándole difusión en las escuelas, ahorita que empieza este nuevo año estamos en pláticas con el centro escolar para ir a dar una demostración, también en una secundaria en la comunidad de Amahac y pues bueno, ahorita en el colegio de bachilleros pues también está como que fomentando para que también se abra un espacio como tipo optativa para que sacar semilleros en la categoría juvenil. El 2016 se cerró con presencia en la Ciudad de los Niños donde se inició el año pasado y así sacar un semillero de infantes en Chautempan donde no se tiene presencia. Actualmente se encuentran entrenando en el Cobat 01 del Sabilán en Tlaxcala en la tarde de 4 a 7 y los sábados a partir de las 9 de la mañana.